...agua, Blanca Jiménez, del gobierno federal, acompañada al gobernador, Cristina Superalta, que también aquí está presente, y el presidente municipal, Donaldo Zúñiga. Pues qué bueno que nos visita, directora, denos buenas noticias todavía más. Pues yo creo que bueno... Buenas noticias porque el pueblo de Colima, sobre todo el comalteco, que es la zona norte, ya lo decía el gobernador, el pueblo de Colima, porque la presa del Naranjo, ahí en Manzanillo, es urgentísima. Pero en Comala, pues ya acaba usted de realizar ahí una primera buena acción. ¿Cómo está considerado Colima en la programación y presupuestación del 2020? Ah, ya me está... El próximo año, porque de este año, disculpe usted, no hemos visto muchas cosas. No, pues no prestó atención. Pero a ver, vamos a ponerle más atención y díganos cómo está la situación. Pues ya hubo precisamente este pozo que fue en colaboración tanto con el gobierno federal como con el presidente municipal de Comala, que está beneficiando a 1.500 habitantes de las colonias Pedregal, Cuauhtémoc, Barrio San Juan, aquí, y 250 de los verdes de la Trinidad y Aguajes. Además, hay 26.7 millones de pesos para obras de rehabilitación en el campo, que son canales, pues básicamente son las cartas que se entregaron y para beneficiar 2.000 cultivos. Se entregaron hoy las cartas, se van a poder efectivas y se van a poder comenzar a implementar en lo que falta del año. Y también entregamos planes de emergencia para los ríos Chihuatlán, Armería y Coguayana para que la población esté protegida. O sea, son unos planes de emergencia que ya están validados y trabajados. No es que ahorita la gente se ponga a leerlos. Estuvimos trabajando y ahorita hacemos ya la entrega simbólica de lo que se llama el protocolo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, ahorita ya estamos todos en la misma línea de cómo actuar en caso de emergencia. Y se entregaron nueve títulos de concesión. Entonces, eso fue este año. Para el año que entra, era lo que decía precisamente el gobernador. Estamos ahorita preparando qué es lo que se va a considerar en el siguiente año en los tres programas, agua potable y saneamiento, en el programa de hidroagrícola y en un programa que sería de grandes infraestructuras. Donde eso dependería de la negociación que se haga entre el gobernador y el señor presidente para que definan cuál es la gran obra que podría atenderse. A ver, despejenos la duda. Se tiene precisamente la idea que hay un subejercicio. Ah, no. Si bien, ok, hay un presupuesto autorizado, pero no se gasta. Y para ahorrar hay que no gastar. Esa es la mística federal. Bueno, en algunos casos es la mística en general que es importante ahorrar, pero en el caso de la Conagua nosotros vamos al 77% del presupuesto que se tiene. Lo que sí hay que ver, porque también parte de la fuente de error en la cuestión de Conagua es que agarran y analizan del total anual cuánto nos hemos gastado. Lo que pasa es que en la Conagua sí sabemos presupuestar. Y lo que hacemos es que los primeros meses se pone menos porque cuando estamos haciendo los estudios y a raíz de que se comienzan a hacer las inversiones incrementa la cantidad que se gasta. Y nosotros ahorita ya estamos gastando en infraestructura. En lo que queda de los meses que faltan va a ver que vamos a subir en muchos de los temas muy rápido el tema de inversión. Nosotros vamos prácticamente al corriente. Si usted toma todo, estamos ya cerca del 90%. En infraestructura al 77% porque también hay que decir que algunas de las obras que estamos haciendo pues tienen... Hay que acabarlas de negociar con la sociedad porque muchas veces tenemos que unos cuantos paran la obra de muchas gentes pero la instrucción del presidente es nada por la fuerza y estamos ahorita negociando con absolutamente todos para poder invertir. Hay un cuatrimestre final. Para este cuatrimestre ¿cómo lo va a cerrar con agua luego de lo que hemos escuchado al gobernador? Pues yo espero de llevarlo a más del 100% porque también lo que dijo el presidente que el que se gaste todo su presupuesto y le ayuda al que no se lo gastó. Entonces estamos nosotros preparados en caso de que haya una posibilidad de reasignar presupuesto de un área a otra nosotros estamos preparados. ¿Para este año entonces Colima todavía tiene proyectos? Colima todavía tiene algunos proyectos sobre todo en el área de agua potable y saneamiento que ya están validados. Luego también yo creo que la gente no ve lo difícil que es gastar el presupuesto en términos de que no es que alguien llegue y diga tengo necesidad de agua. No. Tiene que ser un proyecto el proyecto tiene que estar revisado técnicamente y tiene que haber un acuerdo entre la federación y los estados y muchas veces también con los municipios. Todo eso se tiene que poner uno de acuerdo independientemente de partidos políticos que yo creo que es una cosa que se ha logrado muy bien en este estado y entonces pero muchas veces eso toma tiempo o sea tener proyecto técnico validado y luego los tres órdenes de gobierno de acuerdo se dice fácil pero toma ahí es presión dentro de la política. Gobernador dentro de la visita y dentro de los anuncios la reunión previa que tuvieron ¿hay buenas expectativas para los colineses que nos están escuchando? Sí, por supuesto que sí estamos muy contentos con la visita de la doctora como titular de la Conagua fue muy productiva la reunión vimos un panorama muy amplio global de todo el estado de los 10 municipios en estas dos vertientes que platiqué la parte urbana de uso humano de digamos de saneamiento etcétera y la parte hidroagrícola que es muy importante para el sector productivo y con una enorme expectativa como lo dije en el mensaje sé que el presidente es sensible a estos temas tenemos una muy buena colaboración con la Conagua y yo estoy seguro que en la próxima visita vamos a hacer una buena gestión con el señor presidente. Gobernador hace algunos días en Jalisco hubo hay una situación de amenazas al gobernador de Jalisco por parte de un grupo criminal ¿esto no pone en alerta a la entidad en temas de seguridad? Bueno yo creo que estamos en alerta permanente el tema de seguridad es complejo es un tema regional o de dimensiones incluso nacionales estamos dando la batalla ustedes saben acabamos de entregar 39 patrullas 20 a la Fiscalía General del Estado 19 a la Secretaría de Seguridad Pública seguimos ahorita vamos precisamente a entregarle patrullas al presidente municipal de Comala seguimos trabajando muy duro en el C5I invirtiendo en tecnología en la colaboración con el gobierno federal sobre todo con las instituciones armadas con la policía federal etcétera en coordinación con los órganos autónomos como son las fiscalías tanto la del Estado como la de la República el grupo de coordinación se junta todos los días hábiles de lunes a viernes en fin no dejamos de trabajar en la materia no dejamos de estar en alerta tuvimos hace dos días hay que reconocerlo un día muy complicado con 10 homicidios registrados en un solo día es la más alta tasa que hemos registrado en la historia estamos haciendo las investigaciones para ver si esto se deriva de un reacomodo de los grupos delictivos o qué es lo que explica una incidencia tan alta en un día en particular hemos dado la batalla y lo seguiremos haciendo ¿está bien dado el Estado en ese sentido por una cuestión de que puedan venirse para cada parte de estas células criminales? si la parte del cuidado de los puntos que nos conectan con Michoacán y con Jalisco se ha venido reforzando pero es un tema al que le damos atención todos los días finalmente en el presupuesto Colima lo obliga tenerlo para septiembre en lo federal todavía hay más tiempo pero cómo va a estar ahora catenada una cosa con otra para que efectivamente los presupuestos que escuchamos autoriza el gobierno federal se apliquen en el Estado cabalmente bueno siempre en todos los ejercicios fiscales tenemos esta problemática donde se desfasa la dinámica o el ciclo presupuestal estatal del federal esto se tiene que ir corrigiendo a lo largo del año fiscal pero hacemos el mejor esfuerzo para estimar lo que serían las participaciones etcétera que deben de reflejarse en la autorización por parte de los diputados del Congreso en el presupuesto local ya estamos en pleno ciclo presupuestal y estaremos presentándole a los diputados como la ley lo marca en tiempo y forma la propuesta que vamos a someter a su consideración gracias directora yo regreso